Los asaltos en el transporte público han ido en aumento en los últimos meses en San Luis Potosí. Muchos de ellos han quedado grabados en video por las cámaras de vigilancia. Diputados consideran que son necesarias más acciones para proteger a los usuarios y choferes. Bueno, hay que trabajar muchísimo en la asociación de esfuerzos. Y habrá que valorar algunas posiciones que en ocasiones tenemos en este marco de los botones de pánico, en este marco de la instalación de cámaras, en este marco de poder valorar un sistema en el que el chofer esté comunicado a una instancia para poder brindar el apoyo necesario en caso de alguna contingencia. Pese a que existen cámaras de vigilancia, usuarios de transporte público se sienten inseguros en las unidades. ¿Seguro? No, algunas que otras rutas porque he visto videos en, por ejemplo, los que pasan por 20 de noviembre, son los que más asaltan y entonces cuando te sientes una presión, cuando entras al camión o esperas que no te pase nada. Una cámara de vigilancia auxilia, hay algunas situaciones preventivas, hay gente que también se limita cuando se siente observado. Entonces, todo aquello que abone de una u otra manera a generar o aportar un porcentaje para que estos hechos se inhiban, naturalmente que le habremos de apostar. Es un poco lamentable, ya que prácticamente ahorita estamos viviendo en una ola de violencia, no solamente es en los urbanos, prácticamente es en todas las colonias de aquí de San Espotosí. No, porque tal vez se puedan subir más personas que traen armas y puedan asaltar ahí en el camión y esperan a que todo se baje y asaltar a las personas que quedan. Además de la inseguridad que se vive dentro de los camiones urbanos, se suma el problema de las tarjetas de prepago, Urban Pass y Citibus, que ha generado más descontento por parte de los usuarios. Con imágenes de Andrés Ortega, Viviana Gámez, Periódico Momento.com